Déjame decir algo muy importante. Ya. En esta campaña yo creo que hemos estado todos mucho en terreno. Y las cosas que yo he visto, terrible, es mamás en Puente Alto o San Bernardo que no pueden matricular sus hijos en los jardines infantiles porque el gobierno le pone cuotas a los inmigrantes ilegales. Lo mismo está pasando en viviendas, lo mismo en salud. Yo respeto todos los derechos humanos, pero parto por los derechos humanos de los chilenos.